Una cadea, unas galeras en fin Un hombre morto que se mella a vivir Voaremos alto, colleremos o fusil No estás de acuerdo, esto no es para ti Siento calor Es oficina No escucha unos celos En aspirinas Ni en comedia de humor La chimenea No para de fumar Yo tengo algo para quemar Ni más cantinas No para de canón Queda un mes por ahí No para de canón De caza podes gritar Que eres inocente Que no nos faes mal Que te mereces algo No para de canón 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 No para de canón